Ya hay un candidato que fue asesinado y de hecho me enviaron la alerta y hay un número de proceso. El número es 1728-22-02-30-1770, donde el señor de apellido Mansilla hace una declaración y él dice que tenía que entregar unas bombas y que el objetivo era Luisa González. Es lamentable, todos estamos en riesgo mientras no se vuelva a tomar el control del país y actuar sobre la seguridad de los ciudadanos. Se ve afectada la democracia cuando en lugar de vencer en las urnas se busca quitar la vida a un candidato. Esto pasaba en la Colombia de los ochentas, noventas, en nuestro país jamás. He aceptado lo que indicó el presidente Guillermo Lazo para que las Fuerzas Armadas también me den seguridad. Yo no suelo utilizar chaleco antibalas y hablábamos con mi equipo el día de ayer, me dice, tienen que ponerse el chaleco antibalas y yo les decía, pero si era una bomba, vuelo con todo y chaleco. No puede ser que el discurso se quede en un chaleco, sino en la garantía que debemos tener todos los ciudadanos en cuanto a seguridad y en este caso los candidatos a la presidencia de la República como ese ejercicio democrático donde los ecuatorianos deciden quién va a conducir el futuro, el futuro en seguridad, el futuro en educación, el acceso a las becas, a las universidades de nuestros hijos, el futuro en cuanto a salud, la medicina en los hospitales, los médicos que necesitamos. Y obviamente hay una inclinación hacia la revolución ciudadana porque la gente sabe quiénes somos, sabe que somos cercanos a nuestro campo, a nuestra gente, a nuestros indígenas, afros, cholos, montuvios, que trabajamos en conjunto y que hemos generado mejores condiciones de vida. El riesgo lo corremos todos los ciudadanos y particularmente como Luisa González, he aceptado pues el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y para garantizar además la democracia de los ecuatorianos.